¡Money Friends! ¡Bienvenidos a un nuevo video más de la cosecha de los... ¡Moritos! Hoy es un día especial porque cumpleaños... ¡Mamaranos! ¡Felicidades, hijo! ¡Feliz cumpleaños! Hoy cumple... ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos años cumples? ¡Dos! 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 Dice dos. Ya estamos muy felices porque es un día especial. Está toda nuestra familia, amigos, su familia y toda la cosa para divertirnos. ¡Bienvenidos a la fiesta de Mariano! En esta ocasión es fiesta Tomarreto Garzasada. Hace mucho que no hacíamos una fiesta... De hecho, la última vez que hicimos una fiesta aquí en Garzasada fue el Baby Shower de Mariano. ¿Te acuerdas? ¡Ajá! Hace dos años. Antes de la pandemia. Y después de dos días, ¡boom! Se cerró todo. Así que es una ocasión especial. Por eso lo hicimos aquí en fiesta Tomarreto Garzasada. ¡Listo, hijo! ¡Corre! ¡A divertirnos! ¡Corre! ¡A divertirnos! ¡Aca! ¡Aca! ¡Tenga descalzo! ¡Por qué la dobió dobió dobió! ¡Aca! 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 ¿Sabe rico? ¡Parece como un tomate? ¡Ja! ¡Ya te embarraste todo Mariano! ¡Qué delicioso! ¡Así terminó la fiesta! Así, todo embarroscado ¿Te gustó tu fiesta, Mano? Sí ¿Cuántos años cumpliste? Dos Lo chido es que en el escenario dijo Dos años Cumplo dos años Y bueno, pues así terminamos este video De la cosecha de los moritos Una ocasión especial, otro cumpleaños De nuestro hijo Mariano Sus dos años Sí, muchísimas gracias Por acompañarnos en esta celebración Súper bonita Mariano va a caer rendido Y Luciana también Y yo también A dormir Primero un baño, primero un baño Gracias por vernos amigos Gracias por ver este video de la cosecha de los moritos Ya saben que denle un like Y ya casi estamos al medio millón de seguidores Así que muchas gracias Les mandamos muchos besos y abrazos Y vamos a comer mucho Oye Luciana, es hora de cantar Pintole Por aquí Vamos a cantar ¿Esto para cantar? Chum churum Chum churum Chum churum Dale like Chum churum Chum churum Y suscríbete Embarra Embarra El morón Dale like Chum churum Chum churum Chum churum Chum patrón Hola Con patrón Dile chum churum Bye Adiós Dale like Y suscríbete Dale like Y suscríbete Dale like Altyazı M.K. ¡Gracias!